Yo que soy una de las firmantes del proyecto que se presenta mañana, el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es la séptima vez que se va a presentar en el Congreso Nacional. Esperamos que esta vez, de una buena vez, efectivamente, se debate. Y no solo se debata, sino que se apruebe. Porque esta es una cuestión que no tiene que ver solamente con creencias individuales. En realidad no tiene nada que ver con creencias individuales. Esto tiene que ver con derechos y fundamentalmente con una situación de salud pública. De salud pública. Y no estamos discutiendo ni a favor ni en contra del aborto, sino estamos discutiendo. Ni de la vida. Aborto clandestino, medio millón de abortos clandestinos, muertes maternas, consecuencias irremediables para muchas mujeres que terminan sometidas a los abortos en condiciones de clandestinidad, que además de que son un gran negociado, son un elemento tremendo de disciplinamiento social de la mujer. O aborto legal, seguro y gratuito, que acompañado de la anticoncepción, que tiene que ser entregada en forma gratuita y no con todos los problemas que tenemos hoy de que, por ejemplo, en la mayoría de los hospitales no están los anticonceptivos, se ha retrocedido, por ejemplo, en la entrega de preservativos, lo cual está dando que aumentan los índices de contagio de sífilis y de HIV. Es gravísimo lo que está pasando y, por supuesto, de educación sexual.